Luis Molina, alcalde de Miraflores, anunció el inicio de los trabajos de modernización integral del estadio y complejo deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla. Este famoso estadio que se hizo de su fama por estar pegado a un acantilado, tendrá como gran objetivo generar un nuevo y rejuvenecido espacio público con vista al mar para el disfrute de vecinos y visitantes. Los trabajos demandarán una inversión de más de 22 millones de soles peruanos que se financiarán con la participación del sector privado mediante el sistema de obras por impuesto predial. En este proyecto, el estadio de fútbol será soterrado a 7 metros por debajo del nivel actual, aliviando el peso sobre el acantilado, al retirarse miles de toneladas de tierra y otros materiales. Asimismo, contará con dos tribunas que tendrán una capacidad de 2.400 asientos, se colocarán cuatro torres con iluminación LED, camarines, tópico, terraza bar y además, también se esperan remodelaciones en el coliseo aledaño al recinto. El club de primera división, Godoy Cruz de Mendoza, presentó en sociedad el pasado 6 de enero, el nuevo proyecto de las obras de su estadio Feliciano Gambarte. Todos los presentes se vieron más conmovidos que nunca por la pronta vuelta al Feliciano Gambarte, que lucirá de manera nueva, radiante, con tribunas totalmente nuevas, zona de palcos, nuevos vestuarios, conectividad wifi, sala mixta de prensa, sala antidoping y hasta un restaurante. La intención de la institución bodeguera es hacer de local en su estadio en vez de utilizar el Estadio Malvinas Argentinas. La obra demandará una inversión de 1.500 millones de pesos, y más allá del 15 o 30 de marzo, se espera que las dos nuevas tribunas estén paradas y listas. Una vez concluida la primera etapa de remodelaciones, el estadio pasará a contar con un aforo de 16.800 espectadores, mientras que la capacidad final del Gambarte será de 23.000 espectadores. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, anunció el cambio del nombre del estadio de Villavicencio. El planeta entero aún permanece en duelo, frente al fallecimiento del rey Pelé, y es por eso que el presidente de la FIFA propuso que cada país afiliado a la asociación tenga un estadio con el nombre del rey. Desde Colombia, rápidamente acogieron la idea y ya tienen, oficializado ante la entidad deportiva, el estadio que cumplirá con esa sugerencia. El máximo jefe del ejecutivo en el Meta, anunció a través de su red social, que el estadio de Bello Horizonte, pasará pues, a llamarse Estadio Bello Horizonte Rey Pelé, basado en que es necesario que las futuras generaciones deben conocer quién fue este ícono del fútbol mundial. Liga Deportiva Alajuelense no construirá su nuevo estadio en el terreno que tenía previsto, en la zona de Turrúcares. Para colmo de males, el nuevo estadio estaba previsto en comenzar las obras justamente en este mes de enero. Mediante un comunicado enviado a todos los socios, el club rojinegro asegura que no llegaron a un acuerdo con los dueños del lugar elegido y que ahora buscarán otras alternativas que serán analizadas en una próxima asamblea. Ahora, desde el club aseguran que se están abocando en buscar otra alternativa apta para que se pueda desarrollar este proyecto. Es la primera vez que se avanza tanto como en esta ocasión, pero no se podrá construir ahí, explicaron desde la institución.